El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira, defensor de la familia del transporte. Dos al pecho y uno arriba. Discúlpenos que nos pasamos unos minuticos más, pero es que estamos intentando transmitir por Facebook Live y ya lo logramos. Ya lo logramos. Señoría, ¿me decían? Bueno, sí, señora. Entonces, estamos aquí en Impacto, llevándoles a ustedes los titulares de las principales informaciones del día. Para nosotros... En Bucaramanga, según el director de Fiscalías, la pastora herida en la cumbre y viuda del pastor asesinado en el norte en junio del año pasado, no quiere colaborar con la investigación que también implica al exalcalde Luis Francisco Borges. Pastora, hable porque es un deber ante Dios. ¿Usted es desordenado? ¿Queda dejar el carro parqueado en la calle? Este sujeto, empleado de la empresa Certificaciones, que queda en la calle 28, entre carreras 18 y 19, junto con otros conductores de vehículos, son los desordenados que todos los días les falta cultura ciudadana. Y cuando los ponemos en evidencia de que están mal estacionados, pues salen a llorar y a ofender como las bestias. En Bucaramanga, los empleados de pie, que cuesta, perdón, los mototaxistas, amenazan con este comunicado con un paro o protesta. Dicen que porque les están violando el derecho al trabajo. ¿Cuáles derechos le están violando? ¿Qué queremos? ¿Más empleo? Dicen los mototaxistas. ¿Y cuál es la otra imagen? Bueno, no apareció porque Nicol se aceleró. En Barbosa, el ejército capturó 14 jíbaros de la banda Los Búfalos. La policía capturó también en Barbosa y Santander a seis abusadores sexuales. En Bucaramanga, en Provenza, los apartamentos de Comultrasán, se presentó una pelea entre mototaxistas. De los que se orinan delante de las niñas en plena vía pública, tapa la entrada del conjunto residencial y hace lo que les da la gana. Y cuidado, un vecino le reclama porque los amenazan de que les van a dar cuchillo. ¿Son mototrabajadores o son mototaxistas vulgares delincuentes? Aquí estamos en San Andresito, la isla. En Bucaramanga, por no pagar un parqueadero que vale mil pesos la hora. Dejan la moto abandonada todo un día en la carrera 17, sea al lado de San Andresito, la isla. ¿Cómo falta que pasen las grúas de tránsito y dejen de molestar a los motociclistas que van a trabajar y que son parados en los retenes? En Barranca Bermeca, un incendio consumió tres viviendas en el barrio Arenal de la Comuna 1 de ese municipio de Puerto Petrolero de Colombia. Ojo que este taxi tiene placas falsas, tiene emblemas falsos, no tiene ninguna matrícula, está pirateando en Bucaramanga como un taxi legal. Fue pillado hoy en la carrera 33, el sector de cabecera. La metropolitana capturó a tres personas por tráfico y fabricación de esto. En Bucaramanga, estos son los dos capturados cuando lanzaban drogas la semana pasada, desde la calle 45 hacia los patios de la cárcel modelo de Bucaramanga. En Girón, en el Palenque, este es el video que nos enviaron anoche que les recomendamos a ustedes. Cuando murió el chinche de colorados, se colgó de una tractomula y se cayó y lo mató otro vehículo. En Bucaramanga, más de dos millones de pesos se intentó robarte este rata en el terminal de transporte, pero la policía lo pilló y lo capturó con las manos en la masa y en la plata. En el Parque Bolívar, este carro mal estacionado en plena vía pública. En la carrera 25 con calle 40 fue objeto de los ladrones, de un rata de espejos que le llegó y le quitó el espejo. Se salvó porque aparecieron los vecinos y la policía no apareció, sino por poco lo cogen y lo cascan. En Real de Minas, este taxista y motociclista protagonizaron una pelea en plena vía pública y no hubo un policía que le aplicara el nuevo código de policía y le sacara multa a los dos por peliones. Estas y otras informaciones del día estaremos transmitiendo aquí en Impacto por Facebook Live para que usted, si lo está viendo, en su perfil le dé compartir, para que una vez le dé compartir, le haga clic en compartir, sus amigos y todos sus contactos vean Impacto. Dos al pecho y uno arriba. Saludo, motero. Dos al pecho y uno arriba. 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 Lanzé cámaras y alarmas. Confía en nosotros. La seguridad de su empresa, negocio y seguridad residencial. Lance Cámaras y Alarmas, distribuidores autorizados y quicción Con Lance Cámaras y Alarmas le ayudará a vigilar su casa o negocio desde su celular por internet Lance Cámaras y Alarmas, tercer piso, Centro Comercial Bucacentro Y en el Centro Comercial Gratamira, local 211 Constructora Alfredo Amaya H, Compañía Limitada, expertos en vivienda Cimentando vivienda con compromiso constante y calidad certificada En nuestro aniversario número 25 los invitamos al evento Feria Inmobiliaria e Inicio Oficial de Obra del Proyecto Nuevo Ricaur Apartamentos de tres alcobas y full acabados, excelente ubicación, sector de alta valorización y un diseño con una distribución de espacios única Visita nuestro centro de negocios y apartamento modelo, te esperamos Forplast, Chipichape y Santanderiana de Cascos, somos fabricantes e importadores directos En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas Por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia, la esquina de los cascos en Bucaramanga Forplast ¿Papi, ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar Piedecuesta estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque En Florida Blanca, carrera octava número 865 junto al tránsito En La Cumbre, frente al tanque esquina Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808 esquina Y en Giron, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las nieves Renueve el seguro obligatorio y su rum personalizado En la perfumería de Químicos y Sabores, usted encuentra un extenso surtido de versiones de perfume famosos Tenemos la línea de fragancias tradicionales y también los más recientes lanzamientos mundiales Fragancias de moda que cautivan Visite nuestro único punto de venta en la calle 33, número 2694 Junto al semáforo de la 27 Haga sus pedidos al teléfono 632-3513 Perfume famosos a precios sorprendentes La sede principal está ubicada en la carrera 36, número 4207, barrio El Prado La sucursal del centro está localizada en la carrera 10, número 4170 La sede de Piedecuesta se encuentra en la calle 7AN, número 1526, local 2 Diagonal al centro comercial de La Cuesta, teléfono 632-7878 Si usted está interesado en conocer más, ingrese a www.seapracticar.com O comuníquese a los teléfonos 632-7878, 634-4020, 632-7777 For Plus, fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo Somos una empresa líder en el mercado Visítenos en la avenida La Rosita 1815 For Plus Si yo manía lo tiene todo Canchas sintéticas y escuela de fútbol con verdaderos profesionales para educar a los futuros futbolistas Gimnasio funcional, training para cuidar su cuerpo Motoful y serviteca para mantener su vehículo como le gusta Y la discoteca off-site para disfrutar de la rumba de Bucaramanga Giyomanía Seguimos en impacto, dos al pecho y uno arriba Saludo motero Nicole Chacon en el control master de emisión Juan David Rojas en las redes sociales Y José Velázquez Perena en la dirección Estamos les presentando impacto Comenzamos Yo quiero que les suba mucho el volumen porque esta grabación está bajita Porque según el director seccional de fiscalías En la rueda de prensa en la entrevista que tuvimos esta mañana en el piso 8 del búnker de la fiscalía en Bucaramanga Dijo que la pastora a la que intentaron asesinar anteayer en el barrio La Cumbre No ha querido colaborar con la investigación La pastora viuda del pastor que le mataron, del marido que le mataron en el norte Pastora debe usted decir la verdad Si usted es una mujer de Dios está obligada a decir la verdad ante Dios y ante los hombres Debe confesar todo lo que sabe ante Dios y ante los hombres También en la justicia Usted tiene una obligación pastora con todo el respeto y la autoridad que usted como mujer de Dios tiene Pero si usted respeta los principios cristianos debe colaborar y contar toda la verdad Decir por qué la fiscalía está implicando a Luis Francisco Borges Es alcalde de Bucaramanga En todo este tema de corrupción y del delito de concierto para delinquir Porque al parecer según lo que va a escuchar usted de la propia voz del director de fiscalías El caso tiene mucha relación entre el asesinato del marido de la pastora que hirieron ayer Anteayer en el atentado de La Cumbre y al policía Con unos hechos de corrupción por unos contratos por más de 15 mil millones de pesos Que denunció Vanguardia Liberal ¿Qué dice el director seccional de fiscalías? Trabajando desde hace ya algún tiempo Para nosotros ha existido una colaboración muy baja De parte de quienes hoy víctimas del atentado y de su familia En el esclarecimiento de la muerte del pastor Las dos policías judiciales que nosotros tenemos trabajando en ese caso Como el Asijín y el CTI Han llegado a una hipótesis muy seria De que en este tema hay una vinculación muy estrecha entre los atentados La muerte del pastor El atentado contra esposa Con una investigación que se adelanta por unos hechos de corrupción En la administración pública del anterior alcalde de Bucaramanga ¿Es decir, Camil, ¿de qué se trata esa vinculación? Esa investigación se trata de unos contratos que fueron adjudicados a feligreses De la iglesia manantial de amor que le dieron a la familia del pastor Que ha fallecido y toda su familia Todo tiene que ver con esa actividad indebida que se realizó Para poder hacer los recursos públicos en una cuantía superior a los 16 mil millones de pesos ¿Es decir que por estos contratos ilegales estarían siendo víctimas los pastores de esta iglesia? Lo que nosotros creemos es que al medio hay una información Que está en manos de estas personas Por la que se está buscando una retalia ¿Por qué no ha habido todavía hasta ahora algún incuncio de señalamiento Contra alguien de la administración pública pasada? Porque es un tema complejo investigar Son 16 contratos que estamos investigando Estamos haciendo una labor de policía Aló, aló, aló Se nos fue la señal Tenemos un pequeño dilema Discúlpenme, amables televidentes Se nos acabó, se nos acabó todo ¿Se apagaron las cámaras? Pero estoy al aire, ¿cierto? Bueno, disculpen ustedes Tuvimos un pequeño inconveniente técnico Cometí un error aquí con la energía Y se nos fueron los equipos de producción y de transmisión Pero estamos intentando solucionar el problema A ustedes la pantalla le tuvo que haber quedado negrita No, bueno, está congelada la imagen Discúlpeme, amables televidentes Pero la verdad es esa Tuvimos un pequeño inconveniente Fue un error que cometí aquí por darme la de técnico De arreglar el sonido Pero aquí estamos presentándoles a ustedes Impacto, el defensor de la familia del transporte Veamos ahora ¿Quiénes son los que pagan? Pues los que pagan Son los clientes De la perfumería de químicos y sabores Y también los que pagan Son los clientes Del abogado Diego Jaime Delgado Especialista en Derecho público De la Universidad Autónoma de Ucaramanga En seguros y seguridad social Especialista en responsabilidad civil Y daño resarcible ¿Qué quiere decir esto? Que si usted sufrió un accidente de tránsito Por favor, llame o comuníquese Con el doctor Diego Para que él lo asesore De cómo reclamarle la plata al seguro Porque muchas personas Nos hemos accidentado Y no hemos pedido Que el seguro nos reembolse el dinero Por el accidente Entonces por eso Debemos dirigirnos al sexto piso Oficina 606 del edificio Surabic Buscar a mi amigo El doctor Diego Jaime En la calle 35 Con carrera 18 O al 302-350-5987 O comunicarse también Al correo electrónico jaimesdelgado.com Comentarle el caso Para que el doctor lo asesore Y no se les olvide Que el mes de la madre Es todo el mes de mayo El día de la madre No ha pasado Es todo el mes Por eso La perfumería de químicos y sabores Lo espera Para que usted Le compre un detalle bonito a mamá Si usted no tiene toda la plata Los detalles en la perfumería De químicos y sabores Realmente son muy pero muy económicos Seguimos En Bucaramanga Los empleados De las empresas certificaciones Que queda en la calle 28 Con carrera 18-19 Este tipo Dándosela de muy matón Se vino a recho Que porque yo estaba grabando Y se me vino así Como era más grande que yo Pero tranquilo Que los grandes Se me cae más rapidito Cuando uno les pega bien duro Porque uno chiquitico Y todo como sea Pero tiene un par de amiguitos Que lo respalda Y además es bien entrenadito Para pelear Para lo que sea Para lo que le toque a uno Nos hemos defendido De gente con cuchillo Con solo una correa Entonces También como no nos podemos Defender con las manitas Así como le cascamos A los ratas Cuando se dejan parquear mal Se dejan pillar mal parqueados Robando Entonces amiguito Yo a usted no le tengo miedo Y menos a esos tipos De las empresas certificaciones Y ahora como me amenazaron Y como me dicen sapo Porque yo bien sapo si soy No me gusta la gente Que es inculta El tipo se molestó Porque yo estaba grabando Y tomándole fotografías A los carros parqueados En la calle en doble fila Habiendo cuatro parqueaderos alrededor Uno bajando por la calle Dos bajando por la calle 24 Entre carreras 18 y 19 Otro dos Allá por la carrera 18 Entre calles 24 y 28 Otros dos Uno de motos Y uno de carro grandísimo Subiendo Por la calle 28 Entre carreras 18 y 19 Pero la gente deja Los carros mal parqueados Y en doble fila Pues estos tipos Y unas viejas Que ustedes van a ver Para que Nicole Este pendiente Y me los ponche Se molestaron Primero dejemos Todo el video completo ¿Qué también? ¿Por qué le molesta? ¿Usted es desordenado? ¿Que deja el carro parqueado En la calle? No, es que usted tiene Rabo de paja ¿Entonces por qué habla de eso? ¿Por qué? ¿Por qué tengo rabo de paja? Muéstrame ¿Dónde está la moto parqueada? Este es uno de los señores Desordenados Que muestran los carros En la calle Y las motas Y se molesta Aquí estamos viendo Como por no pagar Un parqueadero De miserables mil pesos La gente se expone A eso Señor comandante Mírelo aquí Y estas empleadas De esta empresa Vea Ahí están todos Véalos ahí Son todos los desordenados Ahora denle un poquitico Para atrás O déjenmelo correr Y pónganlo hasta donde Ellos se vean allá Porque es que yo quiero Que le vean la cara A quienes son los desordenados Son personas que Son miserables No Esos son Esos son Esos y la vieja Una negrita que hay para ir Una negra charamusa Esa que está de espaldas Y se esconde Son cobardes además Yo voy a ir todos los días Y voy a ver con qué me salen Y me voy a preparar Gracias a Dios Me estoy entrenando Esa es la empresa Se llama Certificaciones Y mire Molesta porque yo veo Carros, dos carros parqueados Uno al lado del otro En plena calle Y ahí me hay cuadra Y este tipo Se la da de matasiete Se vino a reclamar a mí Se la dio de muy grande Pues grandecito es Pero yo estoy bien entrenadito Y yo conozco los puntos débiles Yo sé por dónde Y los grandecitos Se me caen Y cuando se caen Se pegan duro Porque yo les pego duro también Así es de que Si me vienen a mí a amedrentar Yo no nací en el mes De los temblores Y aquí estoy con estos amiguitos Mírenlos ¿Cuál quiere que le presente? ¿El de la derecha O de la izquierda? A mí me encanta Porque hay que entrenarse Hay que estar activo Hay que estar fuerte también Seguimos en impacto Mi viejo sazón Hoy fui a almorzar En mi viejo sazón Esa era la imagen El restaurante Mi viejo sazón En la carrera 22 49.05 Tiene los almuerzos Espectaculares Todos los días Apunta estos teléfonos Estos almuerzos Vea Lengua en salsa Todos los días De lunes a viernes Hay albóndigas Hay sobre barriga Chuleta de cerdo Filete de pechuga Carne de bistec ¿Qué quiere? Esos son los almuerzos corrientes Hay especialidades Pero ¿A dónde pueden pedir? Porque una señora dijo Le llamó a mi amigo Y le dijo Oiga José Velázquez No da los teléfonos Sí, mire Usted puede pedir El domicilio Solamente le vale 2.500 pesos A cualquier parte De la ciudad ¿Oyó? Porque una mensajería O un domiciliario Le cobra a usted 5.000 pesos Como mi viejo sazón También es dueño De la mensajería Pues solamente le cobra Lo que le corresponde Al domiciliario 2.500 pesos 6.85 5.1588 O este número celular 3.15 4.32 6.944 Carrera 22 Frente al Parque de la Concordia ¿Cuál es el menú Para que la gente Lo vuelva a pedir? 6.85 5.1588 Y el menú Todos los días Deliciosos almuerzos Entre 7.000 Y el almuerzo más caro Le vale 8.000 pesos Dependiendo de lo que quiera El más caro Es en lengua en salsa Que vale 8.000 Con albóndigo Vale 7.000 Sobre de riga 7.000 Chuleta de cerdo Que es la más rica A mí me encanta 7.500 Filete de pechuga 7.000 Y carne bistec 7.000 El restaurante Mi viejo sazón Seguimos En pie de cuesta ¿Qué tal esto? Los mototaxistas Ahora sacaron un comunicado Y están afiliados A la asociación De mototrabadores unidos De Colombia A sindicatos De no sé qué más Pero mire Están amenazando Con un paro Pero ¿Quiénes son? Pues dice ¿Quiénes somos? Mototaxistas ¿Qué queremos? Más empleo Porque nos está violando El derecho al trabajo ¿Usted qué sabe hacer? ¿Qué estudiamos? ¿Qué sabe hacer? Y mire No mano Yo no terminé El bachillerato A mí me gustaba Era andar en billar Yo por eso no estudié Y yo no hago nada Entonces me gusta Estar encima de una moto Mirando a quién jodo Mirando supuestamente A quién Que el trabajo Que hago mototaxi Pero es para transportar droga O para mirar Para dar papaya Entonces dice Que tienen amenazada En pie de cuesta Que van a hacer paro Bueno seguimos Seguimos en impacto Hay televidentes Que me están escribiendo Al Facebook Live Y yo no los puedo saludar Porque me quedé Tiene un aparato aquí Donde pueda ver En el computador O el otro celular Por el que estamos transmitiendo Para que ustedes lo puedan ver Y entonces aquí No los puedo ver Pero aquí los puedo saludar Más adelante Veamos cómo En pie de cuesta Ah ya en Barbosa En Barbosa El ejército Ah no perdón No vamos con el encuentro Vamos primero con uno De los que pagan ¿Cierto? Con Fort Plus O con el encuentro Harley Davidson O como ya tenemos En comercial No necesitamos parar Pero entonces vamos Con Fort Plus Chipichapi Santanderiana de cascos Que ahora que está lloviendo Le vende los impermeables Los desechables Que valen cinco mil pesos O seis mil Hasta los impermeables Finos Que valen ciento ochenta mil pesos Hay de cuarenta De treinta De cincuenta Depende De lo que usted quiera De la marca de moto Y todo Fort Plus Chipichapi Santanderiana de cascos A mí le tiene los baúles Para que guarde los impermeables Y los tenga seguros Y no los cargue en una mochila Para que guarde el casco También tiene las defensas Para la moto Tiene los cascos De todas las marcas De todos los tamaños De todos los colores Vaya porque ellos son mayoristas Para que usted En Fort Plus Chipichapi Santanderiana de cascos Tenga la oportunidad De adquirir buenos productos Porque a usted Allí le dan lo mejor Chipichapi Fort Plus Y Santanderiana de cascos Seguimos en impacto Defensor de la familia De transporte Veamos ahora Como en Barbosa El ejército Capturó a 14 ratas Esta banda Tenía su accionar En los municipios Del sur Del departamento De Santander De acuerdo al informe De las autoridades Lograron la captura De 14 sujetos Pertenecientes A un grupo De delincuencia organizada Denominado Vándalos Búfalos Trapicheros En el operativo Que se realizó Tras varios allanamientos En vivienda De Barbosa Y Huetza Se capturó A 14 personas Y se decomisaron Más de 4 mil gramos De alucinógenos Después de un año De investigaciones Y seguimientos Finalmente se logró La identificación Y ubicación De los presuntos delincuentes Que tenían su accionar En la zona rural Y urbana De los municipios Antes mencionados De otra parte La policía logró La captura De seis personas En Barbosa Acusadas De los delitos De acceso carnal Abusivo Con menor de 14 años Actos sexuales Con menores de 14 años Y violencia intrafamiliar Nos ha permitido Dar la captura De seis peligrosos sujetos Que venían afectando En diferentes delitos Pero más allá de eso En la tranquilidad De los aspectos Comunitarios Y de convivencia Son seis personas Que han sido Procesadas Por violencia intrafamiliar Pero también Por delitos Del ámbito De afectación sexual Las personas capturadas Quedaron a órdenes De la fiscalía En Barbosa Que las presentará En las próximas horas Ante un juez de garantías Para definir Su situación judicial Qué bien Excelente trabajo De la policía Y excelente trabajo Del ejército Muy bien Señores comandantes Qué bien por esto Que me dice José Saludo motero Usted no está solo Bacán Usted tiene 385 mil motociclistas Que lo respaldan Los demás son ratas Sí, sí, sí La que vino Me va a dar a asustar Yo estoy solo Y además Yo tengo al señor De los ejércitos Al dios de los escoltas Al dios de los reyes Mía la justicia Yo pagaré Dice el señor Yeli María Maris También está en sintonía Vicente Rincón Arias Guillermo Suárez Saludos desde Cartagena Dice Vicente Rincón Arias Que hace por allá hermano Guillermo Suárez El viejo Santi En el norte John Harry Herrera Salcedo John Harry Herrera Salcedo Desde el barrio Gaitán Full sintonía Oscar Javier Orduz Gabriel Galvis ¿Quién más está? Jesús Álvarez Que acaba de compartir El video Los pensionados de Copetrol Don Jesús Saludo motero Mi hermanazo Esas cazuelas Que esa cocina De mar que tiene Nuestro amigo Guillermo Quintero También nos está viendo Muchas gracias A Quilma Quintero Muchos amigos Que también le dan Me gusta al programa Pero yo como hago Para ver los que me dan Me gusta Increíble ¿Qué es lo que me decía Nicole? Que vamos con Lancet Cámaras y Alarmas Porque Lancet Cámaras y Alarmas Llegó la línea IP Para que usted vigile Su casa Desde su celular O negocio Por internet 630-4309 Centro Comercial Bucacentro Tercer Piso Centro Comercial Gratamira Segundo Piso 642-0589 También Lancet Cámaras Y Alarmas Seguimos en impacto Veamos ahora como En Provenza En los apartamentos Como Ultrasan Yo quiero que me amplíe Bien ese video Para que se vea La pelea allá Unos mototaxistas Estaban peleándose Por pasajeros Hay unos que sí Trabajan honestamente ¿Para qué? Hay unos que prestan Servicios Son ordenados No hacen estorbo No se parquean Donde quieren Pero hay otros Que sí fuman marihuana Se la pasan Orinándose En plena vía pública Delante de las señoras Y niños que entran En conjunto residencial Ahí se puede ampliar Hermán Nicole Bueno de todas maneras Mire aquí se agarraron A pelear en plena entrada Y mire cómo obstaculiza La entrada Del conjunto residencial Como Ultrasan Y aquí es donde yo digo Señora secretaria de gobierno Y señores de CAI De Provenza Que son unos arrechos Los policías Para joder a la gente A los motociclistas allá ¿Por qué no van a esos lugares En donde estos tipos Meten marihuana En donde andan armados En donde obstaculizan La vía Y cualquier residente Que quiera entrar O salir en moto Si ven Les dice Les pide permiso Ah esto se le alzan Y fuera de eso De que se les alzan Los retan a pelear Y todo Son groserísimos Son unos atarbanes Son unas mulas No todos Claro está No puedo generalizar Porque no todos son así Pero algunos sí Y por uno Tienen que pagar todos Entonces yo le pedí El favor al comandante De policía De tránsito Y transporte Al señor Teniente Jonathan Calderón Y al señor Comandante De agentes De tránsito De Bucaramanga El señor Javier Villabona Para que se echen La pasadita Por allá Con grúas Y les inmovilicen La moto Porque si no se saben Comportar Pues entonces Hay que echarles la ley Y que los policías De CAI De Provenza Sirvan para algo Porque hay muchos Que se dedican A ese enamorar Las peladitas Del colegio Y al frente Y no hacen un carajo ¿Verdad que sí? ¿Seguimos? Bueno ¿Con qué vamos también? Bueno Nicole Como usted ordene Como usted mande Mientras tanto Déjeme saludar A unos televidentes Que están en la sintonía Aquí en Impacto Carajo Yo con este celular Estoy muy perdido Bueno bueno Aquí hay televidentes Como Fabián Andrés Belandia Grande amigo Felicitaciones Vicente Rincón Arias Trabajando Desde Cartagena Y veo programa Por internet Ah que bien hermano Laura María Un abrazo mi José Contigo y contigo Feliz programa Feliz noche Bendiciones Amén José Leonardo Tolosa Saludo al ingeniero De Domos Y Aceros Tolosa Ahora le vamos a buscar La publicidad Claro que sí A su bella novia Germancho Quintero Oscar Javier Orduz Y Andrés Solanito Muchas gracias Saludito José Claro Ahí estamos con todos ¿Quién más ¿Quién más? Cuando usted quiera Aprender a manejar Vaya a practicar Porque es que en practicar Son expertos Tienen carros De alta gama Van a subir Las licencias Entonces aproveche Antes de que suban Para que en practicar A usted Le puedan otorgar Una licencia Para conducir De tercera Cuarta O quinta Categoría ¿Dónde queda Practicar en la carrera 3642-07 En Bucaramanga? 632-7777 Diga que va de parte De impacto Saludo motero Uy Un gran amigo Que ayer no lo pude saludar Desde San Cristóbal Venezuela Mi amigo Omar Capulina Un motero De alta cilindrada Que se ha devorado Las carreteras De Colombia Que va por Suramérica En todos los encuentros En Venezuela Es un amigo muy divertido Una berraquera de señor Bueno Muchas gracias También para Omar Díaz Omar Díaz Sí Capulinita Capulinita Saludos Jason Méndez Nelson Velásquez Nelson Vázquez Marta Lucía Fonseca Gildardo García Gómez Bueno Tantas personas Que nos están viendo Y yo no alcanzo A saludarlos a todos Vamos con noticias Rápido En Venezuela La cosa está terrible El gobierno venezolano Y el general padrino Ministro de Defensa De Venezuela Ordenó que Dizque 20 mil hombres Para el estado Táchira De un batallón De fuerzas especiales O sea Quieren Como al estilo cubano Reprimir la protesta Como sea Amparado con los delincuentes Hoy Dizque Bajaron Hoy o mañana Que van a bajar Dizque Colectivos chavistas Entonces La gente de San Antonio De Táchira Está huyendo Hacia la frontera Hacia la parada Y hacia Cúcuta Para protegerse Lo malo es que Están dejando Solas las casas Y las casas Como ustedes Se han dado cuenta Las tiran piedra Las acaban Los guardias nacionales Y la policía En vez de proteger A la población Protéges a los delincuentes A los que entran a robar Ustedes ya se han mostrado Muchos videos Hemos mostrado aquí Hay que orar mucho Por Venezuela Para que Dios se acuerde De Venezuela Y también los señores Les dé sabiduría A los embajadores De cada país En la ONU Para que a través Del Consejo de Seguridad Determinen algo Sobre Venezuela Porque este país Y su gente No puede seguir sufriendo Como está sufriendo Dios mío Que Dios sea piada De Venezuela Vea estos En Bucaramanga Por no pagar Un parqueadero Que vale mil pesos Igual que en la calle 28 Con carrera 18-19 En el sector De San Andresito La isla Frente a la bomba Parquean por lo menos Unas 100 motos Y uno dice Bueno y los agentes De tránsito De Bucaramanga ¿Dónde están Los señores Alferes En las grúas? Ah no Ellos están haciendo Retenes Para la gente Que va a trabajar Están haciendo Retenes Para la gente Que está tratando De generar ingresos Pero por qué No recogen Las motos Si quieren llenarse De plata Y coger plata Coge todos los mal Parqueados que están En las calles Que miserables Por no pagar mil pesos Se exponen a pagar 180 mil de multa Por abandono En vía pública Además De pagar 40 mil pesos De grúa Además De pagar 25 mil pesos Diario de patios Yo quiero que pasen Por allá Y ya el comandante De tránsito Javier Villabona Y el oficial El de Arrueda Me dijeron Que iban a pasar Por allá De aquí estamos En San Andresito La isla A la izquierda Ahí está la bomba Y a la derecha Van a ver ustedes La cantidad De motos Parqueadas En la calle Mire que cantidad Pero son Muchas Muchas motos Estacionadas En la calle Lo mismo que carros Y mire El parqueadero De motos Tan grande Que hay aquí Al lado De la bomba Sería bueno Que las autoridades De tránsito Se echaran Una pasadita Con grúas Para sancionar Para sancionar A los infractores Porque hay gente Miserable Que prefiere Que la moto Se la lleve La grúa O que le saquen Un comparendo A pagar mil pesos Que vale El estacionamiento Por una hora En este sector Bueno Sí señora Alberto Espino Florido Entona Que saludos De Juan David Rojas Del canal Televisión Ciudadana Que lo recuerde Que él está esperando Que usted se comunique Con él Mi amigo Alberto Espino Florido Él se va a comunicar Con usted Saludos Para Marta Lucía Luzmarina Hernández Oces Buenas noches Oces Buen programa Bendiciones Germán Choquintero Mensajería La Concordia Claro Pero es que La mensajería La Concordia Le va bien Con lo de los almuerzos Henry Barreto Muñoz Hermancho Quintero Por la plaza Satélite Es igual Y peor Dos y tres hileras De carros mal parqueados ¿Y quién los controla? Por el andén Sentido contrario Norte-sur Que es Bucaramanga Increíble Sí De verdad Que no están haciendo No, no, no La foto Les aparecía No Nelson Mojica Jaimes Saludos motero Aquí en sintonía Para mi esposa Olga Uy carajo Discúlpeme Y que vergüenza Con mis televidentes Nicole ¿Por qué no me desecueve El micrófono? Me da vergüenza Estas son las afecciones Y el aire acondicionado Que me da rinitis Diego A.B. Rosalba Hernández Leal Qué buen programa Lo felicito Hermano Alberto Humaña Lúñez Humaña Álvarez Perdón Insumos Humaña Andrés Julián Hernández Por a mi amigo Fabián De multiservicios Fabián En la calle 33 Con carrera 12 Está en la sintonía Fabián Muchas gracias También para Su hermano Y toda su familia Su mamita querida Hay televidentes Que nos están viendo Lujos Alarmas No entiendo esto En la carrera ¿Dónde queda esa vaina? Flomas Flomas O más Caraudio Bueno Ellos son los que han ganado Caraudio Eso queda en la carrera 21 con calle 53 Lujo Alarma Accesorio Central Ploters De corte Polarizados A 652-0629 Seguimos en impacto ¿Quién más? Aquí están muchos Que quieren que los salude Andrés Julián Hernández Freddy Omar González García Desde Lagos 2 Nelson Mexica Pablo Nicolás Tapia Saludos Tienen que decirme De qué barrio De dónde los están Sintonizando Y saludo Para los agentes De tránsito Pero quiero saludar A una señora Amiga Que no se pierde El programa Una fanática Un amor Esta señora Aunque no tengo Placer de conocerla La quiero mucho Porque es una señora Que ha estado siempre Pendiente de impacto ¿Quién? ¿Cómo se llama la señora? En el barrio San Rafael Doña Marlene Cobos Doña Marlene Dos al pecho Dos al pecho Doña Marlene Pero párese Dos al pecho Uno arriba Eso Saludos motero Doña Marlene También para Franklin Peña Hermin Peña Perdón A su hijo Que está en la sintonía Para Santiago Celis Para Muñeco Sucio De tránsito Para Orduz Y para Maya Los agentes de tránsito Amigos de impacto Que siempre están En la sintonía Jessica Alejandra Amago Gustavo Ardila Andrés Julián Hernández Mucho trancón Que se hace en el retorno Del puente Provenza Sí, pero es por la irresponsabilidad De que la gente parqueando Le da la gana Y no hace las cosas bien Una pausa Ya regresamos Dos al pecho Uno arriba Saludos No, pero vamos con los titulares Que les vamos a mostrar Para que la gente está de trucha ¿Le parece, Nicole? Arranquemos con los titulares Menos de una Arranquemos En Barranca Bermeja Tres viviendas Resultaron quemadas Luego de presentarse Un incendio En la Comuna 3 En el Barrio Arenal Este taxi Tiene placas falsas Y emblemas falsos Circula por las calles De Bucaramanga Como si nada Porque ni la policía Ni los agentes Lo capturan Estos son Los ratas Que fueron capturados Cuando lanzaban droga Desde la calle 45 Hacia el interior De los patios De la cárcel Modelo de Bucaramanga En Bucaramanga En Girón Murió Alias El Chinche de Colorados Que se colgó De una tractomula Que en la que iba colgado A ver el partido Del Atlético Que perdió El Atlético Bucaramanga Hoy En Bucaramanga Más de 2 millones Intentó robarse Este sujeto En el terminal De transportes Pero lo capturó La policía En Real de Minas Taxistas Y motociclistas Protagonizaron Pelea en plena Vía pública En el parque Bolívar En la carrera 25 Con calle 40 Un sujeto Robó El espejo De un carro Y la pelea De los motociclistas Y los taxistas En Real de Minas Ya regresamos Saludo motero Amigos Amigos carlistas Les habla Héctor Darío Pérez Alcalde Del municipio San Pedro Los Milagros Antioquia República Y Colombia Los estamos invitando Este 27 De mayo A nuestro hermoso municipio Donde compartiremos Con ustedes El encuentro Internacional De Jarlistas San Pedro Los espera Con los brazos abiertos Bienvenidos todos Y todas A nuestro municipio Gillo Manía Lo tiene todo Canchas sintéticas Y escuela de fútbol Con verdaderos profesionales Para educar A los futuros futbolistas Gimnasio funcional Training Para cuidar su cuerpo Motoful y Serviteca Para mantener su vehículo Como le gusta Y la discoteca Offsite Para disfrutar De la rumba De Bucaramanga Gillo Manía Forplast Chipichape Y Santanderiana De cascos Somos fabricantes E importadores directos En nuestras tiendas Encontrarás Una amplia selección De productos Para ti Y tu motocicleta Cascos Guantes Chaquetas Recuestos Y accesorios De las mejores marcas Por la carrera 18 con 48 En el sector de la Concordia La esquina de los cascos En Bucaramanga Forplast En la perfumería De químicos y sabores Usted encuentra Un extenso surtido De versiones De perfume famosos Tenemos la línea De fragancias tradicionales Y también Los más recientes Lanzamientos mundiales Fragancias de moda Que cautivan Visite nuestro único Punto de venta En la calle 33 Número 2694 Junto al semáforo De la 27 Haga sus pedidos Al teléfono 632-3513 Perfume famosos A precios sorprendentes Forplast Fabricamos una gran variedad Del artículo de innovación Y última línea En fibra de vidrio Tinas, jacuzzis Lavaderos Deslizadores Y maniquíes De todas las edades Y estilos Tipo europeo Somos una empresa líder En el mercado Visítenos en la avenida La Rosita 1815 Forplast Lance cámaras y alarmas Confía en nosotros La seguridad de su empresa Negocio y seguridad residencial Lance cámaras y alarmas Distribuidores autorizados Equipición Con Lance cámaras y alarmas Le ayudará a vigilar su casa O negocio desde su celular Por internet Lance cámaras y alarmas Tercer piso Centro Comercial Bucacentro Y en el Centro Comercial Gratamira Local 211 Papi ¿Ya renovó el seguro Obligatorio En Manejar Limitada? No mi amor Cuidado papi Manejen seguros Con el Grupo Manejar Tierra de Cuesta Estamos frente al parque Calle 10 Número 632 Segundo piso En Lebrija Carrera octava Con calle 13 A una cuadra del parque En Florida Blanca Carrera octava Número 865 Junto al tránsito En la cumbre Frente al tanque esquina Cabecera Bucaramanga Carrera 29 Número 4808 Esquina Y en Girón Calle 28 Número 2614 Más abajo del parque De las Nieves Renueve el seguro Obligatorio Y su run personalizado Constructora Alfredo Amaya H Compañía Limitada Expertos En vivienda Cimentando vivienda Con compromiso constante Y calidad certificada En nuestro aniversario Número 25 Los invitamos Al evento Feria Inmobiliaria E inicio oficial de obra Del proyecto Nuevo Ricaur Apartamentos de tres Alcobas Y full acabados Excelente ubicación Sector de alta valorización Y un diseño Con una distribución De espacios única Visita nuestro centro De negocios Y apartamento modelo Te esperamos La sede principal Está ubicada en la carrera 36 Número 4207 Barrio El Prado La sucursal del centro Está localizada En la carrera 10 Número 4170 La sede de pie de cuesta Se encuentra en la calle 7AN Número 1526 Local 2 Diagonal al centro comercial De la cuesta Teléfono 632 7878 Si usted Está interesado En conocer más Ingrese a www.seapracticar.com O comuníquese A los teléfonos 632 788 634 4020 632 7777 Saludo a Montero A los televidentes Que siguen con nosotros Por eso es importante Que usted No me escriban Por el messenger Porque yo no le contesto A nadie Ni veo el messenger Entonces Si usted quiere Que los salude Solamente cuando Está viendo el programa Escribe ahí En los comentarios Y con mucho gusto Como las personas Que nos están saludando A esta hora Andrés Julián Hernández Sergio Andrés Herrera Pinto Desde el 2 al pecho Y una arriba Desde la cumbre Bien bacán Oscar Mauricio Gómez Utrera Los agentes de tránsito Se la pasan sacando Parte de noche Claro Porque el día No les quiere Que les dé Solecito Luis Francisco Contreras Si en la calle 30 de la cumbre También se parquean Si hay que ser Señora directora De tránsito De Florida Blanca Otra Robert y Mejía Hay que mandar Las grúas Y los agentes De tránsito Con policía Miriam Rodríguez Mi José Me gusta compartir Tu noticias y videos Que usted Dígame Que linda Alberto Hernández Se está viendo Nelson Enrique Ruiz Jaime Que bien bacán Estefanía Pacheco Aquí en el barrio Ricaute Eso me gusta Que digan el barrio Sandra Liliana León Hernández Muy querido Si vieran Lo que me hace reír Todas las noches Hombre agradable Muy querido Muchas gracias Que bendición Amén Juan Daniel Tapia García Sandra Liliana León Fernández Si era admiradora De la península De Cañaveral Sandra León también Ah la doctora Sandra No fui amiga No esa es otra Sandra Muy hermosa Andrés Julián Hernández Buen programa A nivel nacional Impacto El defensor De los motociclistas Y el transporte Me siento orgulloso De ser santandereano Saludos José Velásquez Germán Torres Prieto Mi amigo El director del DAS Y el rector De la Universidad Uniciencia Que bien Que orgullo Mi amigo Químico Lucho El ingeniero El hermano El hermano El compañero De universidad Y del colegio De Rodolfo Hernández El alcalde Bucaramanga Luis Alfonso Pabón García Mi amigo Desde Cúcuta El barrio Ciudadela San Juan Atalaya Es profe Que fue mi profesor De física Digo Es un profesor Es un duro Germán Torres Prieto Saludos motero Adelante amigo Silvia Castillo Pilonieta Ah en ¿Cómo se llama? En Los Santos Que bien A su bella hija Que también nos está diciendo Vamos con noticias Rápido Nicole Usted me hace saludar Mucha gente Veamos ahora Como ¿Con cuál notas que vamos? Que estoy más perdido Ah en Barranca Bermeja Se presentó un incendio En donde tres viviendas Resultaron afectadas Tremendo incendio Dios quiera que No nos senten afectadas Más viviendas También dice un amigo Que por favor Se le perdieron Los documentos De Carlos Alberto Jerez Ardilas Si alguien los tiene Que por favor Se comunique Al 312 471 1746 312 471 1746 Documentos De Carlos Alberto Jerez Profe Saludito Para la colonia Mercedeña En Bucaramanga Especialmente A mi sobrino Raúl Ah que bien Profe Bien Jessica Alejandra Amado Silvia Castillo Pilonieta Fabián Jacome Saludos Desde el barrio Desde Convención Norte de Santander Nos está viendo Bien Fabián Jacome Saludos moteros Mi hermano Que nos está viendo Ernesto Galeano Un abrazo y bendiciones Enrique Quique Esquivel Desde México Y a muy Carlos Bueno gracias A todos los amigos Yo fui almorzado Y que almorcé En mi viejo sazón Yo almorcé Nada menos que Chuleta de cerdo Porque es que El menú es variado Mira el restaurante Mi viejo sazón Todos los días Es diferente al principio Yo comen frijolitos blancos hoy Con auyama No me gusta mucho el arroz Me dieron maduro Cocido Muy rico Un pedacito de yuca al vapor Y la chuleta Y la sopa espectacular ¿Cuánto me valió ese almuerzo? 7 mil pesos nomás Imagínense Mi viejo sazón Pídalos a domicilio Que solamente el domicilio Los domiciliarios Tienen la orden De cobrarle solamente El valor del almuerzo Y 2 mil 500 De domicilio nomás Así le lleve 10 almuerzos Tiene 2 mil 500 De domicilio 685-1588 315-432 6944 Saludo para Jairo Andrés Falcón Para su bella esposa Leidy Y para mi novia Sara Valentina Que tiene 5 añitos Un amor Un amor de niña Qué bella esa mujer La hija de mis amigos Pareja muy joven Y trabajadora Que hay que seguirlo respaldando Hay que ir a almorzar allá Es muy rico Son muchos los amigos Que han ido Como Yesid Reina Balaguera Que estuvo almorzando Delicioso Bien Aquí está en sintonía Humberto Melo Desde Norte De Santander Cúcuta José Rojas Belandia También nos está sintonizando Ernesto Galeano Muchas gracias Bueno a todos los A Fabián Jacopo Ya los saludamos Que está en convención Claro que sí Seguimos con noticias Rápido Porque vamos con tiempo Pelados Vean cómo este Taxi en Bucaramanga Está circulando con placas Y que puede agrandármelo mejor Este placas falsas Emblemas falsos No está registrado En Bucaramanga Es ilegal Por lo tanto Si ustedes lo ven Informen a la policía Para que no le quite el trabajo Los buenos taxistas De Bucaramanga Que son 7 mil Hay 206 taxistas Que son vagos Y sinvergüenzas Y son los que salen A protestar Y que piuran todo el día Van a jugar fútbol Con un amigo mío Que es de los que más Protesta y jode Y se sube Así sudado Ni siquiera se limpia La chucha Ni siquiera se limpia El sudor Y se sube Así sudado A taxi A manejar A ir a trabajar Si imagina usted Como eran los pies Pecoquiento Y todo No, no, no Esos son los chandosos Que en Bucaramanga Protestan y jode Los demás son honrados Trabajadores Los buenos taxistas De Bucaramanga Elegantes señores La perfumería De Químicos y Sabores Le quiere que usted Le lleve un regalito A la mamá Porque el día de la madre No es solo el domingo Es todo el mes de mayo Y toda la vida Es el día de la madre Por eso vaya a la perfumería De Químicos y Sabores En la calle 33, 26, 94 6, 32, 35, 13 En Bucaramanga Para que lo pida A domicilio ¿En qué vamos? Ah, vamos Vamos con la otra En Bucaramanga Por no pagar un parqueadero Que vale mil pesos La hora ¿No? ¿No es esa? Ah, no espero Que esté más perdido Que la linterna del IRME Ah, sí, ya Ya lo pillé En Bucaramanga Los ratas que botan Desde la calle 45 Botan bolas Llenas de droga Hacia los patios De la cárcel modelo Pues estaban haciendo eso Cuando los pilló La policía los capturó La policía metropolitana Capturó a tres personas Por tráfico y fabricación De estufefacientes El primer operativo Se hizo en la calle 45 Con carrera Quinta Donde fueron detenidos Dos sujetos Que lanzaron objetos Envueltos en bolsas Al interior de la cárcel Modelo de Bucaramanga Las dos personas Le fueron hallados En su interior Esferas Con una cinta En cuyo interior Contenían 780 gramos De marihuana En otro operativo En el barrio Villaluz de Florida Blanca Fue capturado Un hombre Con 100 envolturas Con una sustancia Similar a la cocaína Y un arma de fuego La policía metropolitana Capturó a tres personas Por tráfico Y fabricación De estufefacientes El primer operativo Se hizo en la calle 45 Con carrera Quinta Donde fueron detenidos Dos sujetos Que lanzaron objetos Envueltos en bolsas Al interior De la cárcel Modelo de Bucaramanga Las dos personas Le fueron hallados En su interior Esferas Con una cinta En cuyo interior Contenían 780 gramos De marihuana En otro operativo En el barrio Villaluz de Florida Blanca Fue capturado Un hombre Con 100 envolturas Con una sustancia Similar a la cocaína Y un arma de fuego La policía Bueno, increíble pedagista A todos Saludos para Coluberti Franco Rivero Para Ernesto Senaida Pabón Rojas Germán Torres Prieto Bueno, todos los amigos Que nos están viendo En este momento Y que han compartido El programa Impacto Sebastián Castañeda Luis Francisco Gotreda Mayra Rodríguez La Bella Alicet Triana Peña Mensajería La Concordia Dieguito Cartagena Yolanda Rodríguez Pérez En Bogotá Muchas gracias A mi amigo Chatico En la ciudad de Barranquilla También Carlos Tapias A Liliana Vera Químico Lucho Emidio Gómez Gómez Mi profesor Emidio También en Cúcuta Norte de Santander Nos está viendo María Esperanza Mendoza Contreras Titulares De las Y más importantes Informaciones Que les vamos a presentar Que les vamos a presentar Y que no alcanzamos A presentarles Y se los presentamos Mañana Aquí están las noticias El chinche de colorados Murió cuando colgado De una tractomula Quería ir en el partido Del atlético Bucaramanga Pero se cayó en el palenque Y otra tractomula Le pasó por encima En Bucaramanga Este sujeto Intentó robarse Dos millones de pesos En la terminal de transportes Y fue capturado Por la policía Adelante la onda Hasta donde se ve Robando el espejo Este rata Que se hizo el loco Y en un carro Que estaba parqueado En la carrera 25 Con calle 40 Empezó a jalar el espejo Y se lo robó El miserable Como ustedes pueden ver Allí se robó la luna Pero no hubo Quien lo denunciara Y en Real de Minas Taxistas y motociclistas Se agarraron a puño En plena vía pública Y no hubo un policía Que los sancionara Y les aplicara El código nacional De policía Antes de irnos Queremos saludar A los televidentes Que están con nosotros Que no alcanzamos a saludar John Manaletsis Luis Carlos Juan Daniel Tapia García Carlos Javier Ardila Parra Sebastián Castañeda ¿Qué hago? ¿Qué hago Nicole? Hay mucha gente Sintonizándonos A esta hora Y no alcanzo Disculpenme Amores televidentes Aquí hay otros No, no Todavía no les quiero decir Chao, déjeme un momentico Que esto ya Juan David Es una rechopa Y lo arma rápido Es como los marihuaneros Lo arma rapidito Juan David Carlos Yerés No, no, no José André Julián Hernández Para denunciar Que hay muchos piratas Por lo largo del campanazo Gabriel Galvis Tuarte No, yo estoy diciendo Que lo arma O sea, arma Aquí el set de televisión Del próximo programa Que es como los marihuaneros Los marihuaneros Lo arman rápido también Bueno, ¿quién más? Pero es que tanta gente Que nos está sintonizando Y no alcancé a saludar Disculpenme ustedes Feliz noche Dos al pecho Uno arriba Saludos a Motero Bendiciones Aquí termina Impacto El magazine de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velázquez Pereira Yo te pido perdón Por haber estado ausente No pienses que lo nuestro Para mí es indiferente Se me pasan los días Compartiendo con la gente La música me lleva Por lugares diferentes Y yo escogí esta vida De viajero permanente Para contar historias Que me nacen de repente Cantar diez mil canciones Que despierten emociones Mi mundo gira y gira Hoy en varias direcciones Ay mi amor No seas así Que he venido cabizbajo Solamente pa' decir Que tú tienes razón Cuando te pones celosa Porque Que tú tienes razón Que tú dices